Aquí yo quiero un trago Quiero un trago Yo me fajo con cualquiera Será que cuando estoy arrebatado No puedo estar sentado Me siento bien, voy y bailo Si tienes beat man, ven y tráelo Bring it on, entiendes, Ron me prende Ron me pone bien potente Ron enciende bien mi sangre Ron me pone super grande Mueve, mueve la cintura Mami chula me tiene En tu nombre me bebo este trago Aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago Con me volar a ti hora Aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago Con me volar a ti hora Ayo D, what up dude Let me get open on this groove Cause I'll be the lifted one Gifted one With the gifted tongue Getting blistered on this A groove that'll make you fly A groove that'll get you high A groove that'll make you weak in the knees Like a forty ounce So say, ay, 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 bebe y no llore Porque bebiendo se deja Sin una queja Con una jerba Que si melea Si eres fea Pues si le nena Quítate media ahí Aquí yo quiero un trago 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 O con me volar a ti hora Arrebatado Me gusta bailar Arrebatado Quítame el agua 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 ¡Gracias! 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 Aquí no quiero un trago, no me voy a dar la viola